La Comisaría de Familia es un organismo que tiene como función garantizar la justicia familiar en cuanto a derechos se refiere, mediante acciones preventivas, policivas y de protección. En la comisaría se pueden hacer una serie de trámites, los cuales son, primero, denuncias por violencia intrafamiliar, de conformidad con la ley 1257 del 2008, igualmente en tema de alimentos que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, conforme la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en este tema se regulan alimentos, custodio y cuidados personales, visitas y demás aspectos inherentes a la garantía de los derechos fundamentales de los menores. En los temas de violencia intrafamiliar se les da protección a las mujeres o hombres víctimas de este delito, por parte de la Policía Nacional e igualmente con denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En muchas ocasiones las personas toleran la violencia intrafamiliar por temor a denunciar los distintos hechos de violencia. Por eso, desde la Comisaría de Familia se hace la invitación a la comunidad para que se acerquen a la oficina y puedan recibir ayuda para el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Invitar a toda la comunidad de Granada, desde los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas o de tercera edad, para que se acerquen y hagan denuncia de los hechos que estén de algún u otro modo vulnerando sus derechos, que en principio y con la mayor severidad del caso, se va a guardar reserva de los asuntos que aquí se hablan, se va a trabajar porque la situación se mitigue desde el daño que se le esté causando y que tengan la plena garantía de que algo se va a hacer. Este año la Comisaría de Familia tiene proyectado realizar jornadas descentralizadas en las distintas veredas del municipio, con la idea de atender las inquietudes de la comunidad y brindarles asesoría. A esas personas, líderes comunitarios que conocen sus veredas y saben cuáles son las necesidades de sus veredas, que si consideran que necesitan de nuestro apoyo, que si necesitan una intervención directamente en su vereda de parte de la Comisaría de Familia, nos lo haga saber de manera verbal o escrita, para nosotros, en debida forma, programar la atención y desplazarnos con todo el equipo interdisciplinario hasta dichas veredas para atender los requerimientos de la comunidad. La Comisaría tiene también dentro de sus funciones orientar jurídicamente sobre los derechos y deberes de los miembros de la familia y promover la cultura de la solución pacífica de conflictos, la prevención e identificación de situaciones violentas al interior de la familia.